¡Hola, hola mi gente de Fútbol Total! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Partido entre Colombia y Perú terminó caliente, muy muy caliente. Críticas a James Rodríguez brutales. Pelea James vs. Hinchas de la Selección Colombia. James Rodríguez insulta a los hinchas y se ha viralizado. Últimamente un video que les voy a mostrar. Insultos de James a la Selección Colombia a hinchas. Y tras de esto, un referente de la Selección Colombia, el pido Alderrama, salió en defensa de los hinchas a decirle a James Rodríguez, si quiere que lo silben, juegue bien, le queda grande la camiseta de la Selección Colombia. Si quiere aplausos, juegue bien hermano, muy tronco. Esto dice el pibe Alderrama. Los aplausos hay que ganárselos. Y los silbidos también se los gana uno. Y la afición no se toca. Le mando el mensaje de una vez. La afición no se toca. Porque cuando uno juega bien, la afición aplaude. Cuando juega mal, se tiene que comer los silbidos. Jugamos mal, estamos lejos del Mundial. Pero cuando uno está en el suelo, hay que levantarse. Entonces vamos a ver de qué estamos hechos. Bueno amigos, y para concluir, quiero saber sus opiniones acerca de esta pelea hinchada de James de la Selección Colombia con James Rodríguez y la opinión del pibe. Además, en el video anterior, di lo que es la opinión de Tino Aspiria que le tira durísimo a los jugadores. Prácticamente les dice que la camiseta de la Selección les queda pesada. Amigos, ¿qué opinas? Like, commenta y suscríbete. ¡Suscríbete!